¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué ocurre? ¿No sabes? ¿No? Es día de comer amarillo por 24 horas Ahorita son aproximadamente las 10 de la mañana Vamos a desayunar, pero antes de seguir con el día No puedo traer esta playera de Spiderman Porque no es amarilla Así que vamos a hacer un poco de magia Ahora sí tenemos una playera amarilla De acuerdo con este precioso día Ahora vamos a asegurarnos de que Ivancillo también tenga puesta una playera amarilla Porque si no, no puede ser parte de este día Hace rato no te saludé, Yoshi, ¿cómo estás? Hola amigos, buen día Yo traigo mi playera amarilla ¿Qué bueno que ya estés listo con tu camisita amarilla? Apenas iba a haber eso Como pueden ver aquí tenemos ya listas las cajas para la mudanza Que se nos facilite todo Oigan amigos, pues se nos olvidó comprar las cosas para el día de hoy comer todo amarillo Pero con la magia de la edición va a aparecer todo ahora Y amigos ya tenemos por acá listo todo lo que vamos a comer el día de hoy amarillo Son bastantes cosas y tengo mucha hambre Necesito ya comer un poco de esto Bien, les voy a hacer un paneo rápido de todo lo que tenemos para comer Y en el transcurso del video van a ver qué es lo que vamos a estar agarrando para desayunar, para comer y para cenar Pero bueno, lo primero que haremos es desayunar Y para el desayuno Crispy va a hacer unos huevitos Ahorita se ven blancos pero cuando estén cocinados son amarillos ¿Cuántos quieres? Poquitos, poquitos ¿Con estos cuatro? Está bien Y en lo que Cristian hace el huevito, yo voy a hacer un licuado de plátano Eso es amarillo Hasta el aceite es amarillo Agregamos el aceite Claro, perrito ladra cuando estoy grabando Aquí viene el momento más crucial, amigo Creo que el huevo ya está listo Ahora me toca a mí hacer el licuado Y los licuados están listos Se ve ligeramente amarillo No tanto como esperaba Pero pues ahí está el licuado Ustedes vieron que fue plátano No estamos mintiendo Hasta la tapa de la leche es amarilla Pero bueno, a desayunar Esa fue una muy buena comida ¿Qué estás viendo? Estás viendo la aventura Bastante buen programa Vean, nos acabamos de terminar el desayuno Tú ya casi, ¿verdad? Ya casi, ya casi Ahora toca el postre Comeremos demasiado el día de hoy, amigos Y el postre es nada más y nada menos que marillito Delicia circular Los muchachos, hoy les voy a enseñar a partir de un mangueta Espero no cortarme el brazo, cabrón Oigan, en lo que Iván parte el mango Tengo una duda ¿A ustedes se les hace amarilla mi playera? Iván me acaba de decir que se ve como si fuera blanca deslavada Pero yo la veo amarilla Completamente amarilla Es que con filtro se ve como se vea, ¿sabes? Hmm, criticando Debería ser como yo Tengo mi playerita amarilla No, como todo farsante Yo veo más cool esto Y bueno, amigos Aquí ya tenemos el manguito listo Para sambutirnoslo ¿Estás listo? Sí, espera Espera, espera Agarro uno para mí Y uno para ti Ahí te va el tuyo Se ve así Por el amarillo Comer amarillo es muy saludable Oye, la verdad no sirve para nada los perlillos Vean, pero qué jugoso Es un poco raro comer tan cerca, ¿sabes? Un poco incómodo No lo crees, amigo Gran desayuno Y amigos Recuerden que esto solamente ha sido el desayuno Todavía tenemos muchas más cosas que comer color amarillo Necesito un descanso después de ese desayuno, amigos Nos vemos en la hora de la comida Genial Ya pasó un ratito ¿Cómo te sientes ahora? Mucho mejor, amigos Ahora sí ya es hora de comer Una disculpa si están empezando a escuchar que está empezando a llover Porque está empezando a llover, amigos Estoy viendo Spider-Man Lotus en el estreno 28 mil personas en vivo viendo No puede ser Pero bueno, vamos a ver qué tal está la peli Mientras comemos amarillo Chequen cómo cada quien es tan diferente Yo mientras estoy viendo al Inter de Miami Donde está Messi Y cada quien está entretenido Ya tengo aquí la comida, amigos La comida que comeremos será Hamburguesas Esta es la de Crispy Yo ya más, no sé, una para la miniatura Creo que esta es la mía Chequen El pan, pues, tiene cierto acabado amarillo Tiene queso amarillo también Aquí se le alcanza a ver Y, pues, las papas son de color amarillo Así que el color amarillo predomina en esta comida Y echándole chimichurri y mostaza Aún se vuelve más amarillo Oh, sí También tenemos nuestra bebida amarilla La bebida amarilla ha llegado a tu vaso Asombrosa, amigos El otro vaso Y, pues, creo que es hora de comer Lo que más me emociona de esta comida Es que el plus van a ser unas deliciosas hambritas Escucha esto, escucha esto, escucha esto Mucho aire, mucho aire Dime, ¿sabe muy amarillo? Igual que mi playera Sí, voy a aceptar más amarillo Hasta mi mamá ahorita le mandó una foto y me dijo Oh, faltaste tú de ponerte playera amarilla Pero, ¿qué dices? Ya vamos a comer Que ya está empezando a usar malos, Cristina El mío es ese de ahí Entonces, es el de acá Ahora de comer, amigo Y chequen, antes de que me vean zambutirme esta deliciosa hamburguesa Le voy a poner su respectiva chimichurri Que para los que no son de León Guanajuato Es una salsa picosita que le da bastante sabor a las cosas Ah, no, me faltó echarle las papas Poquita chimichurri Y ahora para darle el toque final Agarramos un bonche de papas Se lo ponemos La tapamos Y ahora sí estamos listos para darle un buen mordisco Ay, amigos Estuvo deliciosa esa hamburguesa Yo sé que eso es de mala educación enseñarles el plato vacío Pero para que vean que sí estamos cumpliendo comiendo No me falta una papa Y más papa Siempre que grabamos este tipo de videos Me gusta demasiado Porque compramos cosas muy ricas Y comemos delicioso todo el día A mí no me gusta, amigos No soy fan de comer ¿Lo golpean ustedes o lo golpeo yo? Amigos, pues ya es de noche Lo podrán notar en la ventana Y esto de acá es la comida que nos queda Todo esto será nuestra cena Tenemos galletas emperador Tenemos barritas de piña Lechitas de vainilla Una nata Y gelatinas ¿Tú qué vas a querer, amigo? ¿Emperador o barritas? Es una decisión muy complicada Pero creo que voy a querer emperador Ay, yo también iba a querer emperador Bueno, no, yo quiero barritas Sirvámoslas Y ya tenemos por acá la cenita lista ¿Qué te parece, amigo? Es una cena ligera Pero creo que está bastante bien Con todo lo que hemos comido hoy ¿Y tú por qué tienes un vaso? Es que yo quiero echarle mi lechita de vainilla al vaso Para remojar mis barritas O sea que tú tienes preferencia A mí no me diste vaso No me pediste un vaso Yo no sabía que se podía pedir vaso Oh, te jode ¿Te das cuenta que nuestra cena es pura comida de niños? Oye, para mí eso me parece muy adulto Bueno, haz cenar Oigan, amigos Ya son casi las 2 de la mañana Es la 1.42 de la mañana Y ha sido un día muy productivo Pero cansado, ¿no lo crees, amigo? Oh, sí Pero vale una pena Sí, sí Suscríbanse por nuestro esfuerzo Ahora se viene una lechita Donde tenemos a Budi Que, por cierto, ¿quieres escuchar un chiste? Oh, mira A ver tu chiste ¿Qué tiene Budi en su celular? Llamadas de voz Así lo tiene Era muy fácil Un mensaje de voz ¿Qué dijiste? ¿Llamadas de voz? Mensaje de voz ¿Ese lo tuve en chiste? Desde la tarde me dijo Cuando nos vayamos a comer las lechitas Recuérdame de decirte un chiste de Budi Y ese es un chiste de mierda Tranquilito Despacito Oye, si es bastante lechita Yo pensé que era bien poquito Pero vean, es una taza completa Sí lo tienes que agitar muy bien Deliciosa lechita Abrimos nuestras galletitas Las separamos Oh, amarillo ¿Cómo me encanta el amarillo este día? Bueno, cenemos, Crispy Bueno, tú ya empezaste Y amigos, por fin Hemos finalizado ya nuestra cena Estuvo demasiado empalagoso Esto es lo único que no me ha gustado del día amarillo La última comida fue lo más pesado Porque neta era pura azúcar La anterior de las hamburguesas Oh, una chulada de la vida Eso estuvo muy rico A mí me gustó mucho el huevito de la mañana No puede ser Con el licuadito Oh, ya Y amigos, después de haber hecho este video Me di cuenta de que siempre hacemos videos comiendo colores Pero nunca hacemos un video comiendo algo en específico Ahora, si este video llega a 1400 likes Vamos a hacer un 24 horas comiendo picante ¿Te imaginas eso? Y sin poder tomar agua O bueno, no, sí O no sé No, sí, sí, sí Vamos a deshacer el baño, ya me imagino Ahorita vamos a ir al baño y vamos a hacer todo amarillo Pero bueno amigos, 1400 likes para el 24 horas comiendo solo picante Así que bueno amigos, hagan todo lo que saben hacer Y nos vemos en el siguiente video Uy, ¿qué sueño? Vamos a dormir Adiós Estoy cansado jefe Estoy cansado jefe Estoy cansado jefe